Hola, muy buenas Zoclepencio, que tal, como estáis cabrones, si queréis ver la ubicación del naufragio cada día no lo dudéis, vale, aquí casi sin batería pero lo haré, ya sabéis, si queréis verlo todos los días aquí está, dentro vídeo. Hola, muy buenas Zoclepencio, que tal estamos, pues venga, un día más vamos a hacer aquí el naufragio, venga, vamos a hacer naufragio y seguiremos con los animales, las van y los camellitos y entre medio directo, entre medio en directo, día de sorpresitas, al lío, voy a estar atentito al canal, estar atento, venga, 25.000 pavitos, 2.000 DRP y como siempre digo, aquí arriba a la izquierda se habrá cuando estén hechos los camellos y aquí arriba a la derecha los animales, paso ubicación